Te drogo la oreja con mis gritos Compro un vaso suelto en el chino Que yo te invito a Rierito Dale, su tito en frayes Delitos musicales de los críos pintaportales 19-0-10, pim, pum, gancho en las hojas Tráfico de armas, tráfico de coca Pánico local, un loco que se ensiroca Y lático verbal como si te tiran rocas Cosiendo colillas del suelo, quemando boquillas Cambiando de empleo en minutos como movillas Él es un cantoso primo y al final le pillan Rozando los grosos del foso, saliendo del pozo por escalerillas Pim, pul de dos cabezas, vigilan la puerta Llegan las facturas con los de haciendo la cuenta Oferta, demanda, demanda y oferta De concierto echando con la ropa nueva puesta Botando todo a Oli Llegando al camerino como un rolli Hasta que no chape la poli A ellos les gustan el you business Pero pasan desapercibidos como los Vancouver Christie's Yo que de trenes crisis Capando un boquete en el suelo pa'l apocalipsis Creando muros con palabras Habrá cadabra viendo la final con litronas y snack de risi Amo a levantar cubata que se abra la tierra No cierran las tiendas, oferta y demanda Abriéndome el pecho y sacándome el alma Yo solo te vendo gangas Amo a levantar cubata que se abra la tierra No cierran las tiendas, oferta y demanda Abriéndome el pecho y sacándome el alma Yo solo te vendo gangas Abriéndome el pecho y sacándome el pecho y sacándome el pecho y sacándome el pecho